A pesar de nuestro desacuerdo, lo reconocemos. El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró el jueves que hay cosas que no son negociables, al referirse a la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que México pague por el muro que quiere construir en la frontera. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no pueden ni serán negociables. Pero el canciller reiteró que el gobierno mexicano está dispuesto a dialogar para tener buenas relaciones con el país estadounidense. Videgaray dio su anuncio desde la Embajada de México en Washington, donde fue enviado para preparar la reunión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con el mandatario Donald Trump, que más temprano fue cancelada.